Música Hola chicos y chicas, que tal? Soy Ruspa Cheletux y hoy os traigo un nuevo video Y bueno, como veis estamos en un nuevo capítulo de Mega Equipo Y hoy os traigo un Mega Equipo bastante especial Porque os voy a traer mi primera leyenda Es la primera leyenda que traigo al canal No es la primera leyenda que he probado Ya he probado unas dos o tres más o menos Y bueno, la verdad es que en este caso os traigo El Mega Equipo en este caso de Paulo Futre Que la verdad es que es una leyenda Que bueno, pues había escuchado diferentes opiniones A algunos les había gustado bastante A otros les había gustado bastante poco y tal Y a mi, bueno, pues Me ha gustado bastante, me ha parecido muy muy bueno Y seguramente me lo Me lo quede o lo compre Cuando baje un poco más de precio y me lo quede para siempre Porque me ha parecido bastante bueno Y que merece bastante la pena tenerlo, ¿no? Pero bueno, como siempre, antes de empezar el video En este caso os quiero comentar un par de cosillas La primera es que si queréis comprar monedas Ahora para los Toti que van a salir O para las leyendas y tal y cual Tenéis la tienda que se llama The Food Shop Que es una tienda donde han comprado muchos youtubers Han comprado muchos suscriptores y tal Y que es bastante segura Y tiene unas monedas a un buen precio Así que nada, si queréis comprar monedas Ahí tenéis la página de The Food Shop También os quería comentar que estoy haciendo un sorteo de 100.000 monedas Para Xbox One o Xbox 360 Y que si queréis participar aquí abajo en la descripción Tenéis el link que lo he hecho a través de SortTweet Que, bueno, tenéis que tener la cuenta vinculada de Twitter y tal y cual Para poder participar Y la verdad es que, bueno, si queréis ganar 100.000 monedas y tal Pues ahí tenéis el enlace y solo tenéis que entrar y registraros O participar o como sea, no sé Hay que hacer algo muy fácil Y un par de pasos y ya estáis participando, ¿vale? Después otra cosa es agradecer a SkullCandy Es un chico que es un jefe X Que también tiene canal de FIFA Que es el que me ha hecho el nuevo VG del canal La verdad es que me ha gustado bastante Ha puesto ahí al gran feline y tal Así que nada, le quería dar las gracias desde aquí, desde este vídeo Y que si os queréis pasar por su canal de FIFA Que también sube FIFA Pues ahí lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Y también si queréis pedirle pues algún VG y tal Para vuestro canal Pues ya habláis con él Él os explica un poco pues Cómo lo hace, cuánto cobra y todas esas cosillas, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con el vídeo Como veis este es el equipo que he elegido para Futre Es una 4-3-3-4 Que es la variante que más me gusta de la 4-3-3 Y bueno, pues yo creo que es un equipo que es bastante bueno Yo de todos los partidos que he jugado con él Que habré jugado unos 12 partidos O unos 10 partidos Me ha ido muy muy bien Y me ha ido bastante bien Sobre todo para la segunda división Que es donde estoy jugando ahora La segunda división en temporadas Y la verdad es que no he tenido ningún problema con este equipo Así que nada, vamos a empezar con el portero En este caso, como veis, tengo a Courtois Que me parece de los mejores que hay de la Liga BBVA Y es el que siempre elijo, ¿no? Después en el lateral derecho tenemos a Dani Alves Que me parece un lateral Que aunque sea muy ofensivo Va bastante bien Y merece la pena probarlo Sobre todo por el precio que cuesta Comparado al año pasado Pues merece la pena probarlo, ¿no? Después uno de los centrales En este caso es Sergio Ramos Que me parece un central De los más seguros y completos del juego Y sobre todo por lo que cuesta ahora mismo Pues merece la pena que lo compréis Si lo tengáis en vuestro club Porque 20.000 monedas Por un jugador como Sergio Ramos Merece la pena, pero seguro, ¿no? Después tenemos a Pepe Que la verdad es que no me ha gustado mucho Este año lo había probado ya alguna vez Pero sigue sin convencerme La verdad es que En cosas defensivas Es decir, a la hora de robar balones Y de cabeza y tal Pues va bien Pero es bastante más lento de lo que marca Además tiene muy poca aceleración Me parece que tiene 64 de aceleración Me parece que es bastante más lento Que el año pasado Y la verdad es que ese 64 de ritmo No creo que lo tenga ni de lejos Creo que tiene que tener 68 o así Y la verdad es que no me ha terminado De convencer Pepe, ¿no? Después el lateral izquierdo Tenemos a Fabio Contrao Que también poco lo había probado este año Y bueno, pues La verdad es que me ha parecido Un lateral bastante completo Aunque es algo torpe Y es algo lento No creo que tenga Esos 81 de ritmo que marca No creo que tendrá un poquito menos Después tengo a Andre Martins Lo tengo de MCO Que como ya sabéis Este jugador de plata de la liga portuguesa La verdad es que me ha gustado bastante Para mí un crack de plata La verdad es que Es rápido Muy ágil Con mucha técnica Tiene un pase muy bueno Y además la pega bastante bien Desde la frontal Y la verdad es que me ha encantado, ¿no? Después Uno de los centrocampistas En este caso Por el lado de la liga BWA Por así decirlo Tenemos a Fábrega Que me ha parecido bastante completo Es un jugador que, bueno Pues tiene un ritmo normal Tiene buen regate Es ágil El pase Tiene un pase increíble Sobre todo los pases por arriba O los cambios de banda Y tal Los hace perfectos Tiene un tiro bastante bueno Y además ayuda En tareas defensivas Y no sé Me ha gustado bastante Fábregas Después El otro en este caso El otro centrocampista En este caso Por el lado de los portugueses Tenemos a Joao Moutinho Que es un jugador Que es un jugador que ya me gusta Desde el FIFA 12 Desde el 13 y tal Y la verdad es que es un centrocampista Todo terreno Como veis ahí Defiende y ataca igual de bien La verdad es que me gusta bastante Joao Moutinho Y parece mentira Que un jugador Tan completo como Moutinho Cueste tan barato Pero bueno Esto es FIFA Después El extremo En este caso derecho He elegido a Alexis Sánchez También probé a Pedro Pero no me terminó de convencer Era demasiado pequeño Aunque Alexis Sánchez También es pequeño Pero bueno Aunque es débil Tiene buen ritmo Y mucha agilidad Y regate de Alexis Sánchez Y bueno Pues para Para lo que cuesta Pues hace sus tareas Ahí en el equipo Y bueno Pues da buenos centros Y de vez en cuando Pues mete algún gol Así con algún tiro Y tal Bueno Lo que pedía más o menos Después el delantero En este caso tengo a Eder Para mí un dios negro Rápido Fuerte Ágil Buen disparo Remate de cabeza Me ha parecido increíble Y bueno Os preguntaréis Por qué Ponguki cuesta 2000 o 1400 y tal Es que ha empezado a subir ahora Porque le han sacado Un par de youtubers Ingleses y tal Y pues Le han monopolizado un poco Y tal Le han subido un poco de precio Seguramente que dentro de A lo mejor una semana Ya está su precio normal Que suelen ser unas 500 o 600 monedas Pero ahora mismo Pues está por ese precio Está por 2000 O más de 2000 monedas Pero bueno La verdad es que merece la pena Me parece un jugador increíble Eder Y que está muy Muy chetado Yo creo que es de los mejores Jugadores chetados De este año La verdad Y ya tenemos aquí En el extremo izquierdo Tenemos al gran Paulo Futre Que bueno Como veis ahí Me ha costado 470.000 monedas Ha bajado bastante En esta última semana Me parece que costaba Unas 600.000 O un poco más de 600.000 Y ha bajado bastante En esta última semana Y bueno Como veis ahí Increíble La verdad es que Me ha gustado mucho Lo vais a ver Al final En los goles Que solo he puesto 5 goles Solo de él Podría haber puesto Algunos de Eder y tal Pero he preferido poner Solo de Paulo Futre Ya que es un megaequipo especial Y la verdad es que El disparo que tiene Es brutal Lo vais a ver al final En los goles Es brutal El disparo que tiene Después es bastante rápido La agilidad y el regate Que tiene son bastante buenos No sé Me ha encantado la verdad A Paulo Futre Y eso que hay mucha gente Que me había comentado Que no le había gustado Pues a mi Paulo Futre Me ha encantado Y seguramente me lo quede Como ya he dicho Lo compre Y me lo quede Porque me ha gustado bastante Así que nada Este es el equipo La verdad es que Paulo Futre Me ha gustado bastante Y si tenéis la oportunidad De probarlo Pues os recomiendo Que lo probéis Porque la verdad es que Mula bastante Paulo Futre Y va bastante bien Así que nada Si os ha gustado el vídeo Como ya sabéis Siempre en los comentarios Los likes Y todas esas cosillas Que siempre me gusta Leer en los comentarios Y nada más Aquí tenéis unos cuantos goles Con Paulo Futre Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!